Acuario Acuario Vamos a ver como te va a ir este mes de octubre 2021 De antemano una disculpa, te quedé mal la semana pasada Pero mis ángeles, hay cosas que esta abuela no controla Pero bueno, ya estamos por aquí, vamos a ver como te va a ir Fíjate que este va a ser un muy buen mes para la gente de Acuario Que ya de por si son muy senos ustedes Te vive y deja vivir, de yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía Pero este mes aparte la gente como que se va a conectar muy bien contigo Y van a entender sin que tú digas una sola palabra Que no se deben de meter con Acuario Acuario tiene una manera muy particular de ser y de pensar Y muchas veces son criticados y de alguna manera esto me molesta Acuario Porque no entiende por qué si ellos no se meten en la vida de los demás Pues porque ellos tienen que aguantar que la gente ande de netiche Pero este mes la gente como te comento va a estar de acuerdo contigo por extraño que te parezca Y bueno por otro lado mis angelitos aunque va a ser un muy buen mes para Acuario Pues el consejo de la abuela es que no me asuman riesgos de ningún tipo mis ángeles Y cuando digo de ningún tipo no solamente me refiero a los económicos También a los personales y a los laborales Este mes olvídate de correr riesgos de ningún tipo Que sea un mes en el que observes Que sea un mes en el que pongas muy bien cuidado en las cosas que quieres hacer Para que evalúes riesgos Así un poquito más adelante ya que el terreno sea más seguro Pues entonces si ya inviertes o te metes en algo Pero de momento por supuesto que no es recomendable Y no pongas cara triste Acuario Porque más pronto de lo que te imaginas vas a decir Uy que bueno que no invertí Uy que bueno que no me cambié de trabajo Uy que bueno que no le dejé de hablar a tal persona Tú vete con calma y ya sabes Hay que ir con la corriente Eso nunca falla Por otro lado este mes de octubre Pues Acuario yo creo que es de los que están más conectados Con eso de recoger la cosecha Acuario entiende perfectamente que recoger la cosecha No es tengo dinero ya No Recoger la cosecha es ahora sí que el momento en el que puedes hacer planes En el que puedes saber qué fue lo que se te dio Qué fue lo que no se dio Y qué es lo que tienes que dejar de plano para cerrar bien tu año La planeación de Acuario le va a permitir cerrar muy bien el año Y también hacer cosas que van a ser muy beneficiosas para su vida Decisiones que como ya lo dije en el video del intro A lo mejor van a ser un poquito pues difíciles algunas de ellas Sin embargo puedes estar seguro Acuario Que cada decisión que tú tomes va a ser tomada con buenas razones Yo aquí lo digo con frecuencia Acuario mientras uno está pensando en los problemas Acuario ya está por las soluciones Y este es el momento en el que Acuario Este 2021 Decide comenzar a tomar acciones Sobre todo aquello que no quiso mover a lo largo del año Confía en ti mismo No hagas tanto caso a lo que te dicen los demás Escúchate a ti mismo Qué quieres tú Qué necesitas tú Y ten por seguro que tus decisiones van a ser buenas Como siempre lo digo El escuchar un poquito Pues consejos muy al estilo de Libra Es buenísimo ¿Por qué? Porque Libra lo que hace con todo ese montón de consejos Que le dan que luego sirven para que digan que son inseguros Pues no Libra agarra todos los consejos Los pasa por un colador Y se queda únicamente con aquellos que le sirven No porque los vaya a hacer al pie de la letra Sino porque Libra va a modificarlos de acuerdo a lo que necesita Y este mes de octubre eso sería perfecto para Acuario Escuche consejos Son muy buenos Sobre todo los de las mujeres Son los que te van a caer súper bien este mes Pero eso sí Quédate con los que te sirvan realmente Los que no pues atesóralos Ya te servirán Pero sobre todo No te vayas por lo que te diga una persona al pie de la letra Analiza Acuario Que mira que este mes vas a tener muchas respuestas Y te digo esto porque este mes también va a haber algunas personas que van a tratar de sacarte de tu centro Algunas por envidia Algunas porque así es como les conviene que no avances Pero el avance de Acuario Nada lo puede detener este mes Y vas a comenzar a darte cuenta Cómo empiezas a cosechar éxitos Como te digo tal vez no en lo económico Porque estamos recogiendo una cosecha Pero si comienzas a abrirte puertas Comienzan a presentarse oportunidades Y Acuario Por supuesto empieza a brillar por su inteligencia Así que muy atentos Sobre todo en el terreno laboral Con aquellas personas que traten de convencerte De que no puedes hacer algo O que no puedes obtener algún puesto en especial Porque tal vez estas personas lo que estén deseando es ocupar tu lugar Oídos sordos A palabras necias este mes Acuario Y bueno el mes pasado estuvimos con la autocrítica a todo lo que da Sin embargo Acuario todavía este mes de octubre Vas a tratar de encontrar cosas Que nadie encuentra y que nadie ve Pero que Acuario está convencido de que tiene Pues algún problema que la gente se le retira Tiene algún problema que hace que la gente lo vea raro Y va a tratar de seguirse exigiendo cosas que no puede dar Acuario es como es O se le quiere o no se le quiere Pero Acuario no puede cambiar Porque Acuario es como el viento Son libres Van sin una dirección que les imponga nada Van a su tiempo Y a su ritmo Y tienen maneras muy específicas de ser Quien los valore Hombre que bueno Y quien no Acuario Pues hay que dejar ir a esa gente Así que este mes Fin a la autocrítica Ya tuviste septiembre para ver Donde estaban los errores Este mes de octubre Enfócate en tus cosas Enfócate en todos los atractivos que tienes Fíjate bien en la inteligencia que tienes Y en la creatividad Acuario es realmente un signo excepcional El problema es que ustedes mismos No lo saben muchas veces Ah no es que ya me dijeron que soy el raro de la familia No eres el inteligente de la familia Simple y sencillamente pues Les dicen tanto que son raros Etcétera, etcétera Que terminan por creerlo Yo aquí muchas veces he leído Algunos de ustedes Que luego me dicen ¿Es en serio? ¿Qué piensas? ¿Que somos inteligentes abuela? Porque a mí en mi casa Me dicen otra cosa Claro Hay que ocultar un poquito El brillo de Acuario Pero por favor Acuario Ese brillo tú no lo puedes ocultar Y lo que sí es una grosería Es que tú creas lo que dicen Analízate Te vas a sorprender Con todo lo que puedes hacer Y con lo brillante que eres Este mes por favor Oídos sordos A palabras necias Es hacia adelante Mi querido Acuario No te me detengas A ver lo que opinan los demás Hay que fijarnos muy bien En qué opinamos de nosotros mismos Y de eso es De lo que nos vamos a agarrar ¿Y qué vas a obtener? Pues vas a evolucionar Para bien Un Acuario más sabio Un Acuario más fuerte Y sobre todo Un Acuario al que le va a dejar De interesar la crítica Sobre todo Esa crítica desagradable Que no nos hace ningún bien Y únicamente nos marcan cosas Que pues en realidad no tenemos Pero a la gente le hace feliz Creer que nosotros estamos convencidos De que no podemos con algo De que somos feos Etcétera, 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 etcétera Muy atento con eso este mes Y vas a ver Que te vas a sorprender Por otro lado Aunque va a ser un mes En el que vas a estar Muy vital Acuario El consejo de la abuela Es que trates de descansar Y no abuses de tu fuerza Todos sabemos Hasta dónde podemos trabajar Cuándo tenemos que parar Y creo que lo peor Que puede hacer Acuario Este mes Es forzarse Hay que escuchar tu cuerpo Tu cuerpo te va a decir Cuándo es el momento De descansar Cuándo Es el momento En el que tienes que ir A comer Cuándo es el momento En el que necesitas Una siesta Así es de que por favor Si estás en tu computadora Y tienes sueño Apágame esa computadora Y a la camita a dormir Este mes de octubre Es ideal para que Escuches a tu cuerpo ¿Por qué? Porque tu salud Va a mejorar Pero para que mejore Esa salud Y te sientas Tan dinámico Y activo Como estás ahora Pues necesitamos Que también tú Pongas de tu parte Así es de que ya lo sabes Nada de forzarte Y si a descansar Lo más que puedas Este mes de octubre 2021 Y bueno También vienen Algunas terminaciones Para ti Este mes de octubre Acuario Hay que estar Pues ahora sí Que pensando En los beneficios Pensando en aquello Que dicen Que hay bendiciones En cubiertas De desgracia Muchas veces El adiós De alguna situación O el adiós A alguna persona Es el comienzo De algo nuevo Que muchas veces Resulta mucho mejor Que lo que teníamos Anteriormente Así es de que Si tienes cambios Este mes Ya sea de trabajo De pareja De casa O que se yo Tómate esos cambios Con calma Porque van a ser En tu beneficio Aunque de momento No lo parezcan No te voy a engañar Si es muy probable Que te pongas Un poquito triste Que de repente Que de repente Sientas Que no vas a poder Con aquello Pero te va a durar Muy poquito Porque el brillo De acuario Siempre sale Adelante Y ese brillo Es difícil Que tú lo ocultes Y muchas veces Las dificultades Que experimentamos No son otra cosa Más que pequeñas Lecciones Que nos sirven Para darnos cuenta Ya sea De un ciclo Que terminó O de algo Que al final Puede terminar Por hacernos daño Considera Por favor Tú solito Este mes De octubre Acuario Que si algo No está del todo Bien O algo No te gusta Pues hay que Considerar Los cambios Ya sea Porque los hagas Tú O porque los hagan Sin previo aviso Que no te importe Hay que recibir Bien ese cambio Porque al final Va a ser Para bien Y bueno Hablando de trabajo No teme a irle No le dediques Demasiado tiempo A tu trabajo O a los amigos Date tiempo Para la familia Tan es importante El trabajo Como es importante La familia Acuario No podemos darle Importancia Más al trabajo Que a la familia Ni tampoco a la familia Más que el trabajo ¿Por qué? Porque sin el trabajo No puedes mantener A la familia Y sin la familia Pues es imposible Que te mantengas Tú lúcido Tranquilo Y feliz Como para ir a trabajar Todos los días Digamos que hay que buscar El equilibrio Perfecto Entre nuestro trabajo Y la familia Este mes No me dejes A la familia Al final Date tus tiempos Si tú entras A trabajar De 9 a 2 De la tarde Y de 4 a 8 De la noche Por ponerte Un ejemplo Que esa llegada A tu casa Sea no sé A las 9 de la noche Salgo de mi trabajo A las 8 Me despido De mis compañeritos Y me voy a mi casa A las 9 Aprovecho Para estar con la familia Para cenar Con la familia Para hablar Con mi familia Y bueno No te me olvides De irte a la cama Con un besito Y salir de casa Con tu bendición Y con un beso Esto es sumamente Importante Acuario Porque es una buena manera No solamente De que te sientas feliz Sino de que tu familia Vea que te importa Y esto a la larga Pues fortalece Bastante Los lazos Familiares Toma nota Y bueno El quedarnos callados También para ti Este mes No es conveniente Como lo dije En el video Del intro Los silencios Suelen ser Muy dolorosos Acuario Muy pero muy dolorosos Nos crean Pues unos vacíos Inmensos Aquí ya lo hemos Hablado muchas veces La peor soledad Es aquella Que tenemos Estando acompañados Muchas veces Vivimos solos Y no nos sentimos Para nada solos Nos sentimos Muy acompañados Nos sentimos queridos Suena el teléfono Es mamá Es papá Nuestros hijos Nuestros hermanos Que se yo Y nos sentimos Muy acompañados Y hay ocasiones En que estamos Viviendo con toda la familia Y a veces familias Muy numerosas Y sin embargo Nos sentimos Terriblemente Solos Hay que cuidar Esto Este mes Acuario Esas soledades Hay que ver Si las sentimos Por qué las sentimos Y qué necesitamos Para no sentirlas El mejor compañero Que tenemos Somos nosotros mismos Y cuando nosotros Estamos de acuerdo Con nosotros mismos Pues podemos tener Unas relaciones Sociales Muy buenas Con los amigos Y familiares También con la familia Porque no podemos Esperar que nos Entiendan los demás Si nosotros Somos incapaces De entendernos Y fíjate Que Pues hasta aquí Todo estaría muy bien Ok Te entiendes Y ya está Pero acuario Es otro De esos signos Que muchas veces Se callan Para no tener Problemas Porque no te gustan Tú eres ese tipo De persona De si no me afecta No me importa Y tienes toda la razón Así debe de ser Salvo que nos Pidan consejo Salvo que nos Pidan ayuda O salvo que nosotros Veamos que alguien Corre peligro O necesita ayuda Mejor calladito Nos vemos Más bonitos Sin embargo Cuando ya estamos Hablando de temas Familiares O temas de pareja Lo que no nos parece Hay que decirlo Por aquello Que te decía Que los silencios Hacen muchísimo daño Más vale que este mes Expreses Lo que sientes Y digas Lo que se tiene Que decir No te me calles Porque acuérdate Que el que calla Otorga Y no necesariamente Necesitas tener problemas Hay muchas maneras De decir lo que pensamos Y lo que sentimos Sin ser groseros Sin ser irónicos Sin ser sarcástico Y sin tener que incomodar A otros Porque podemos decir Las cosas Con una sonrisa Y de buena manera ¿Sabes qué? Me molesta tal cosa Y me gustaría Que no lucieras más ¿Sabes qué? Pues yo sé Que me dices Tu bollito O tu patito O no sé Tu ternurita Pero delante De mis amigos De mis jefes Etcétera No me lo digas Porque esto ya se vuelve Un problema En la oficina O en la escuela O qué sé yo A mí me encanta ¿Cómo se lo decimos? Y sobre todo ¿En qué momento Se lo estamos diciendo A la persona? Hay que ser muy cuidadosos Con lo que decimos Y acomodar las cosas De acuerdo a la persona Con la que vamos a hablar Para que después No resulte De que es que la abuela Me dijo que lo dijera Y ya me metí en un problema No, cuidadosos Y bueno Pues ya recogiste cosecha Ahora es el momento De ver oportunidades De crecer De no tener miedo A que te vaya bien Acuario Que diga Misa El mundo Es que a lo mejor No te va bien Con esto ¿Tú qué crees? ¿Te puede ir bien? Pues entonces Vamos a ver Que sea el mínimo De riesgos Porque te acabo de decir Hace unos momentos Que no corras riesgos Revisamos muy bien Toda la información Que nos den Revisamos muy bien Si aquello que queremos hacer Tiene posibilidades de éxito Y si estamos seguros De que las cosas Pueden ir bien Ni te las pienses Adelante Porque no te me vas a arrepentir Y las cosas Te pueden salir mejor De lo que piensas Pero Ya sabes Hay que revisar Muy bien Y minimizar Al máximo Los riesgos Y bueno Mis ángeles Lo que les digan De los demás Esto también va a ser Bien importante Este mes Nada de dejarnos Llevar por recomendaciones No le hables A fulana de tal Porque es bien pesada Ay no Ese tipo Que anda contigo ahorita No 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 Es un mujeriego Y no hombre Si tuvieras Es un patán En ocasiones Ay no La mamá de fulano Te cae bien No Deberías de ver Todo lo que hablan De ti Mucho cuidado Con esto Acuario La gente chismosa Mete a otras En muchísimos problemas Si quieres tú Saber Cómo es la persona Trátala tú Y saca tú Tu conclusión Tú ¿Por qué? Porque este mes Se trata de que No vayas a ser Injusto con nadie Sin querer ¿Por qué? Porque confiaste O le creíste A alguien Que ya iba Con muy malas Intenciones Así que bien Atento Acuario Y pues vamos A tratar De que este mes Sea Lo más agradable Que se pueda Octubre es un mes Pues digamos Que muy interesante Para Acuario Así que no permitas Que nadie Te lo eche A perder Porque como ya Te dije Este mes De octubre Tú vas a ver Las cosas Desde un ángulo Diferente Es un mes En el que te vas A sentir Bien Hay que tomar Las cosas Como vienen Y de quien vienen Hay que ir Con la corriente Y olvídate De nadar Contra ella Lo que llegue A tu vida Por algo llegó Y lo que se vaya De tu vida Pues qué bueno Porque por algo Se está yendo No me eches En saco O roto Lo que les dije En el video Del intro Ya está Por llegar Diciembre Vamos a tratar De comenzar El año Lo mejor Que podamos Terminando este De la mejor manera Comienza A deshacerte De todas Aquellas cosas Que no usas De todas Aquellas cosas Que están rotas Si es tu ropa Tus calcetines Tu ropa interior Hay que coser Todo No debe de haber Agujeros En nuestra ropa Bajo ninguna Circunstancia Revísame Esa cocina Nada De platos Rotos Esa taza Que tienes Ahí sin la orejita Porque se te cayó Y se te rompió Pero te gusta El color De la taza Olvídalo Hay que sacarlo De casa ¿Para qué? Para que le des Entrada A la abundancia Y no me pongas Las caras De que Es que a mí me gusta Tal y tal Y tal Si están rotas No te sirven Créeme Y en esos cajones Que tienes Atiborrados De cosas Hay que hacer lugar Para todo Lo bueno Que viene Para ti Vienen muchas cosas Nuevas Acuario Pero hay que llamarlas Haciendo espacio En tu closet En tus cajones Y en todos lados Deshazte de todo eso Que no necesitas Y tú solito Me vas a decir Abuela Me siento Mucho más ligero No te vas a arrepentir Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo con Acuario Yo soy Gina Mateos Y estoy encantadísima De que se hayan quedado Conmigo hasta el final De este video Ya se lo saben Mis angelitos hermosos Si les gustó el video Me regalan un like Si quieren ayudar A la abuela Pues es tan sencillo Como compartir este video Con todos sus amiguitos Y con sus amiguitas Y bueno Si no están suscritos A mi canal Que están esperando ¿Quieren una abuela Mal quedada? Bueno Cumplidora cuando se puede Pero cuando no se puede No se puede Pero mal quedada Así soy Si quieren una de esas Que les jale las orejitas Una vez a la semana Pues suscríbanse Hombre Les va a gustar mi canal Pero bueno Mis ángeles Les deseo Un muy feliz Mes de octubre 2021 A portarse bien A disfrutar de la vida Mis angelitos Y a no tener miedo Porque acuérdense El miedo Paraliza Y este mes de octubre Acuario Tiene que avanzar Bendiciones Mis angelitos Cuídense mucho Y por supuesto Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Mil gracias Por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video